Hola amigos, yo soy el Iván y te doy una vez más la bienvenida a mi canal de Yo Supero Múntate ahora mismo, que se te va la voz Guerras, divorcios, peleas entre amigos y familia, asesinatos, malos tratos, problemas en el trabajo, despidos Miles de cosas más provocadas por los chismes Los chismes siempre, siempre son malos Bueno, menos cuando los digo yo Los chismes son malos para quien los dice, para quien los recibe, para la víctima, incluso para personas que no tienen nada que ver con el chisme ¿Cuántas veces has odiado a alguien porque te ha metido en un chisme del cual tú no quieres ser parte? ¿O cuántas veces te han odiado a ti por ser parte de la cadena de chismes o por formar el chisme? Para evitar esto, hoy veamos los consejos que traemos Comencemos Piensa por un minuto las consecuencias que puede traer chismear para otra persona Piensa en ese mismo minuto las veces que alguien ha dicho un chisme sobre ti y los problemas que te buscó La impotencia que tuviste y lo desea de matar a esa persona Y además que si se hubiera quedado calladita, ¿cuántos problemas te hubieras evitado? Oye, me tenia que la muerte de Iván me esta poniendo los cuerdos Y se los voy a contar a todos Espera, 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 parla de ahí Tu sabes lo que tu quieres hacerte, tú los viste locos Lo que se hace en caso es como esto, contarse a los demás, ¿no? Tu sabes la cantidad de cosas malas que tu puedes causar, pero en eso te quieres decir No Vas a causar el deducio de dos personas que van a estar solas el resto de su vida ¿Pero cómo así? ¿Por qué va a suceder eso? Sus hijos crecerán solos, sin padres, mendigando amor y cariño y por ahí todo por tu culpa ¡Pero por Dios! ¡Pobres niños! ¿Entiendes ahora lo que estoy diciendo? ¡Claro que entiendo todo! ¡Claro! A pesar de todo lo que te he dicho, tú le vas a ir a la gente con el chino ¡Claro que sí! ¡Parte ahí coño! ¡Parte un momento! ¡Parte! ¿Qué pasó? Me quitan la premisa y el chisme ¡Habla! ¡Esperate! Si te vas, no veo contigo Cada vez que te pones a decir un chisme estás perdiendo tiempo de divertirte, de salir con tu pareja, de jugar un videojuego, de hacer deporte, de leer, de crecer profesionalmente, de ascender en tu trabajo, de vivir una vida mejor A la gente que de verdad le gusta vivir su vida al full, crecer y ser mejor persona deberían prohibirle rotundamente decir chismes ¡Ey! ¡Ey! ¿Ustedes qué hacen acá? ¡Estás chismeando un rato ahí! ¡Nunca chismeando a ser! Ustedes siempre están en la misma perdedera de tiempo, ¿no? En vez de estar en la perda de tiempo esa, lo que tienen que hacer, lo que yo hice anoche, lo que te conté ¡Ey! ¡Oye! ¡Qué bueno es pasarlo entre amigos y comprender el tiempo que vos querías! ¡Hacía rato que no compartíamos! ¡Un último trabajo! ¡Hacía rato! ¡Hacía rato! ¡Hacía rato! ¡Vacía rato! ¡Pregúntale! 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 ¡Hacía rato! ¡Hacía rato! Y ahora a subir la tarea Su tarea no se ha subido correctamente Ha perdido todos los datos ¿Cómo? ¿Cómo? Su tarea no se ha subido correctamente Ha perdido todos los datos Tuve mala suerte No, no, tiene que salir bien siempre Salió mal Vamos a dejar las cosas claras ¿Es tu problema? No Así que Aléjate de las personas que les gusta inventar Y transmitir chismes Y te garantizo que estarás alejado del chismorreteo Y de los problemas que esto causa No sé cuánto tiempo llevo buscando a una chica como tú A pesar de que dices eso Tengo que contarte algunas cosas de mí Que tal vez no te gustarán Escucha bien Nada Pero nada en este mundo me alejará de ti No soporto a tu mamá Cada vez que la veo me da una rabia No creo que pueda pasarme tan siquiera un día con ella No me importa Soy muy vaga No me gusta hacer nada No voy a fregar No voy a lavar No voy a cocinar No voy a hacer nada Todo lo tienes que hacer tú No me interesa Simplemente me estoy Tirando algunos pedidos Con un poquito de peste Eso para mí es bobería Porque te quiero mucho Soy una chica infiel Por naturaleza Me gusta estar con varios hombres a la vez No puedo aguantarlo No me puedo controlar No me importa Igual me gustas mucho Falta solo Una bobería por decirte Nada lo que me digas Me hará cambiar de opinión Ni que deje de pensar Que eres la mujer de mi vida Nada Una bobería Es que me gusta el chisme Soy muy chismosa Oye No, no, tú vas Oye Ey, ey, ey Se fue Pero si yo soy tres mundos partidos Yo soy una chica perfecta ¿Qué haces cuando te estás quemando? Automáticamente quitas el dedo De alguna respuesta Del subconsciente Enseguida lo quitas Del dolor que te sientes O de la dolor O lo que sea Lo mismo es suceder Como el chisme Cuando alguien te venga Si luego tengo que encontrarte un chisme Tiene que haber un detonante Dentro de ti que digas Tengo que hacer una llamada por teléfono Y evitar que te lo cuente Chismosa actualizada Oye ¿Te enteraste del último chisme? No, 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 no No quiero saber Si con el primero Estoy que me cago Chismosa vendedora Te traigo un chisme Que si te lo vendo Me lo compras al precio que sea No, mija No, dime lo digas Si con la paga que me dan a mí Yo no llevo Ni a fin de mes Chismosa ahorradora Tengo un chisme Pero me da hueso contarlo Después no tengo nada que decir Mija No me lo digas Guárdalo Por si llega una crisis de chisme O para cuando te jubiles Que tal vez hay una chisme Que contar Chismosa ahorradora Este chisme Es lo mejor del pueblo Solo yo podía conseguirlo Mija No, no, no me lo digas Para no robarte la primicia Para no robarte el chisme Cuando vayas a ejercir un chisme A una persona Haz un ejercicio que resulta genial Imagina que lo tienes al lado todo Ahí sentadito al ladito tuyo Oyendo lo que vas a decir ¿Te gustaría decir eso mismo Alante de esa persona? ¿Te gustaría que pensara Lo que va a pensar Si tú eres diciendo un chisme Él Lo conozcas o no? Entonces no lo digas Pues está al lado tuyo Para que buscarte ese problema Hasta aquí el video de hoy Amigos míos No todo el que dice un chisme No todo el que dice un chisme Es un chismoso Ni todos los chismes son malos Aprenda a diferenciar Entre el que dice un comentario casual Para socializar Y el que dice un comentario En fin de crear envidia Problemas De crear rollos Intencional o no intencional En cualquier caso El que quiera Provocar Crear Y dar chisme Que si crees un canal de Youtube Y el que no Que no te cojas a ti De puente Un saludo especial Para Tania Martínez E Ixel Escamilla Muchísimas gracias Por compartir mi video Eso me ayuda muchísimo A ti Vamos Suscríbete 1, 2, 3 Suscríbete Y coméntale Y compárteles a tus amigos Este video Para que chisme Se acabe de una vez Y por todas Los comentarios Me los puedes dejar Aquí Nos vemos Recuerda En una semana Conmigo pueden contar Para lo que quieran Los quiero muchísimo Chau 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 Chau